Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿alga ya? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy un compañero. Buenas tardes. Ellos son temporales. Aquí está la altura de las lámparas. Ajá. Esa lámpara, la primerita baja. Esa es, esa. Sí, ya, ya viene, de hecho, ya fue la grabación. Muy bien. Ya. Ah, ahí es. Mío, mío, mío. Ah, qué pobrecito. Un hombre.